¿Se escucha? ¿Eh? Sí, van a preguntarle algo de los datos. A mí se me escuchó todo. Pero bueno. Le digo que cada vez que les oyó hablar. ¿Eh? ¿Nosotros? Nada, pero no escúchame también. ¡Ale! ¡Esto! ¿Dónde está saliendo la música? Nada en la mañana. ¡Que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En el día en que tú naciste, nacieron todas las nubes. ¡Precio! ¡Don Pedro! Nosotros damos la segunda voz. ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Cantaron los ruiseñores! Ya viene amaneciendo ¡Y a las lunes del día nos miramos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dos acuarios! ¿De dónde? ¿De dónde es Rick? ¿De dónde es? ¡Es chilango! ¡Aguas con las carteras! No, 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 no. No, 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 no. Ahora a los 25 vamos a ver si sopla. Ya sería el colmo ya, Eduardo. Ahí está, ahí está. Nombres. Tú cuando escondiste. Ahora ya exististe. No, ya exististe. No, sí soy el más joven. No, Pedro me puso 30 la otra vez. Que vinieron unos allá atrás. No, no, se tiene 30 aquí la una prieta. Con los compositores. Me pusieron 30. Ay, Dios mío. Ya vamos para allá. Vamos más para allá que para abajo. Jesús, ¿cuántos años tiene Jesús? Igual que Eduardo. No. ¿Ah, sí? Tú te estás citando los años. Que tú tienes 65. Tienes 65. Según el Isaías tengo 65. Ya te veo todo tembloroso. Ya, ya, ya no. Sí. Ese energy me pone muy tembloroso. ¿Quién sigue el cumpleaños? Don Pedro ya, ¿verdad? Sí. Don Pedro, Luis. Javi, Juanita. Eso. De acá de ese lado, Eduardo, para que se vea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. Háganse para acá, háganse para acá, háganse para acá. Espérate, espérate. No, no. Con todo y deseo y todo, para que valga. Ahí va, ¿eh? Pero tómalo de qué lado, para que nos veamos. Venga, eso para acá. Hay alrededor de él, alrededor de él. Hay que comer pizza, hay que marcarlo. Ahí va. Ahí va. Deja que la tomen ellos, chujito. Marco. Ponte ahí. Yo lo estoy filmando igual. Ahí va. Arrimense, arrímense. Arrimense. A ver, Marco, ven para acá, ven para acá. Y después de adelante. ¡Sombrerito! ¡Miremos! ¡Queremos pastel bueno primero, primero pizza! Nada más. Queremos comer. ¿Cuál dieta? Ah, cuidado, que va a cobrar regalías, porque estamos poniendo la dieta. Me va a agarrar el video ya. Iba para la nota picosa, pero se me es que ya le bailó. Ya le bailó el... ¿Es la que come? ¿No es ensalada? No, pues ya no. ¡Oh, ya no! Yo le he calado. Yo te con las cosas, no puedo comer nada. ¿Pues cuántos, Eduardo? ¿25? Ya, ¿25? Ya, ¿25? ¿Y estás preocupado según tú? Estoy preocupado. No me siento grandote, pero... ¡Hijo! Ese ya es en el modo. Bien rápido se pasa. Ahí nomás como que está cortando el pastel. Ah, con tremendo machete ahí. El asesino en la carne. Soy del D.F., no me venía. Pero que mejor ahorita le parto bien, ¿no? Ya después de comer. ¿De allá de la colonia? ¿Qué colonia? Ahí están los celedores. ¿De cuál? ¿De cuál? Crecí en Martín Carrera. Martín Carrera, fíjate, hermano. Bueno, saludos a toda la gente de Martín Carrera por allá de la Ciudad de México. Es la Ciudad de México. Es el Estado de México. Yo crecí en frente. ¿Está un infante fuente de Tihuacán? Sí. Las pirámides. Tú eres de Tepito. Ándale. Tihuacán es de las pirámides. Por razón le miraba la cara así como de... De atenta. De Tihuacán, así. Quería la verdad de Tepito. Yo creo que acá gente... Está un poquito más peligrosa, ¿eh? Pues ni modo, vamos a probar. A ver, ¿qué es esto? El compañero, pues. Vamos a ver aquí. León. Las son de Perón y las dos, ¿verdad? Sí. Sí, ese es el favor. Ahí quedó. Gracias. Viva mi pedazo. Es el lugar para el pastel. ¡Viva mi pedazo! ¡Viva mi pedazo! ¡Viva mi pedazo! En unibo.